Música Que tu tienes tremendo popo sound Te corto la narca y pim pum pan Ella vi tu nombre que le de flam flam Me lo pego yo le doy flam chandel Yo por las bellas cantan Tremendo popo sound Te corto la narca y pim pum pan Ella vi tu nombre que le de flam flam Me lo pego yo le doy flam flam Me lo pego yo le doy flam flam Y te diana la mano pa' la pared Y ya tu loco te baje Te quiere lindo la ropa da gabe Le dice peligro soy para educar Y si pregunten que les traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera la nena tiene pa' sola Ella ve lo bobo lo vingosa Es muy atusta más cita que pa' ahora Yeah Vuélvete mal loca muéldete la boca Lávate el toquito que te toca Eso se provoca haciendo como choca Uro como roca Vamos a buscar loca Que ella queda poca Y fumemos espacio Vuélvete mal loca muéldete la boca Lávate el toquito que te toca Eso se provoca Vuelvete como choca La una como chica, vamos a hacer falta que aquella que la poca es un lindo popo sound. Le bote la narca y pim pum pan, ella pide un hombre que le de blam blam. Me le pego, yo le doy blam blam, le doy por la media cancan. Tremendo popo sound, le bote la narca y pim pum pan. Ella pide un hombre que le de blam blam, me le pego, yo le doy blam blam, le doy por la media cancan. La mano pa' la pared, ella y tú lo que te baje, baje. Sé que era linda la ropa, el caje, la hice a venir sin pagar más peaje. Y si preguntan qué le traje, un terremoto pa' tu cola. Una bandolera, la nene tiene pistola, ella lo va, lo ignora. Que tú tienes tremendo popo sound, le bote la narca y pim pum pan, ella pide un hombre que le de blam blam, le pego, yo le doy blam blam, le doy blam blam, le pego, yo le doy blam blam. Que tú tienes tremendo popo sound, me le doy blam blam, le pego, yo le doy blam blam, le doy blam blam. Que tú tienes tremendo Que tú tienes tremendo Que tú tienes tremendo popos Que tú tienes tremendo popos Que tú tienes tremendo popos Me golpeo la narca y quinto un pan Ella pide un nombre que le dé plan plan Me la veo y yo le doy plan plan La mano pa' la pared y el culo que te baje Te quieres linda la ropa y cae La chapea y el culo que te toca Y si te gusta que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera la nene tiene pistola Ella lo bobo lo ignoran Es muy astuta mas puta que paola Yeah Vuelvete mas loca Meldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca Siente como chocaburo como roca Vamos a un chorioca que ella queda poca Y fumamos despacio Vuelvete maloca Meldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca Siente como chocaburo como roca Vamos a un chorioca que ella queda poca Que tu tienes tremendo Que tú tienes tremendo Que tú tienes tremendo popos 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 Gracias.